Este viernes el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso E. L. H. Manrique y el secretario de Planeación Distrital Jaime Peña Robles han radicado el proyecto de acuerdo que fija un nuevo plan de ordenamiento territorial POT para Barranca Bermeja. El mandatario de los barranqueños destaca el hecho. Claro, este es un trabajo de mucho tiempo, de muchos esfuerzos desde la sociedad civil que participó activamente en los talleres de la Corporación Autónoma de Santander que hizo toda la revisión técnica ambiental del proceso del Consejo Territorial de Planeación que hizo la evaluación y sus observaciones. Son cientos y cientos de personas que han trabajado en este proceso. Sociedad civil, por supuesto la alcaldía distrital, la Secretaría de Planeación y hoy el balón llega aquí en su última etapa al Consejo del Distrito. El arquitecto Jaime Peña Robles, titular de la Secretaría de Planeación Distrital, clave en el trámite de la iniciativa en temas ambientales ante la Corporación Autónoma de Santander-Cas, resume así la importancia del paso que hoy se da con la radicación ante la Corporación Edilicia de la iniciativa. Estamos muy, muy próximos a tener el principal instrumento de planificación para el desarrollo de nuestro territorio. Sin duda el POT marcará la pauta de unas administraciones con una inversión que le apueste a un modelo de ordenamiento territorial concertado por toda la comunidad. Diana Jiménez, presidente del Consejo, al recibir el proyecto de acuerdo anunció que el Cabildo tendrá como prioridad el trámite del mismo, dada la importancia que tiene esta iniciativa para el desarrollo de Barranca Bermeja. Desde que llegamos al Consejo de Barranca Bermeja, siempre tuvimos la convicción que este instrumento de planeación llegaría en su momento al Consejo de Barranca Bermeja. Hoy tengo una tarea importante como presidenta y es poder realizar todo el trámite administrativo que requiere este proyecto de acuerdo. Pero como concejal también tengo una responsabilidad y es el estudio detallado que hoy requiere este proyecto de acuerdo tan importante porque estamos hablando del ordenamiento de nuestro territorio. Muy seguramente, una vez termine el próximo 10 de diciembre la prórroga de las sesiones ordinarias del Consejo, el Ejecutivo convocará a sesiones extras para avanzar en la aprobación del nuevo POT del Distrito de Barranca Bermeja.